Snuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Tandra, este sí es fuerte ¿Qué es? Tres fuets ¿Qué tanto ha ido? ¡Anda qué! Mira, una gorrita Un gorro Y una bufanda ¡Qué guay! No, lo siento Nadie puede superar a mis tres fuets Hoy han venido los reyes a fama Y aunque parezca mentira Por primera vez tengo reyes Y bueno, porque en Cuba eso no se usa Y no se lleva Y entonces, mis amigos me han mandado este peluche La carta es de mi novio Dice, mi cosita linda ¿O sabes que eres la mujer de mi vida? La dueña de mi corazón Que te quiero para toda la vida Y muchas cosas más que te la diré cuando salgas ¡Mami, te quiero! Nuestro deseo del 2010 es sencillo Que todo lo bueno que ha traído consigo Este año 2009 Que ahora finaliza Sea solo el comienzo de un camino repleto de éxitos y alegría Mi mamá la verdad es que escribe muy bien Y se pasa todo el día haciendo cartas también Porque trabaja en un consulado Me ha emocionado un montón Porque lo necesitaba mucho ya Somos tus hermanos Román y Elena Queremos darte todo nuestro apoyo Y nuestra fuerza Para que sigas adelante Todos estamos bien Y orgullosos de verte cada día Mis hermanos y todos ya están casados Ya tienen familia Y espero que mis papás Por ejemplo Pues no hayan pasado la noche vieja solos ¿No? Porque eso me... No sé Mira, me han traído Mi peluche con el que duermo Mi tigre Este verano operaron a mi abuelo Y estuvimos todo el verano en el hospital Entonces Bueno En el hospital Él dejó de pintar Mi abuelo tiene 88 años Y cuando llegamos a casa No tenía muchas ganas El abuelo ha comenzado Otra vez a pintar Y este es el primer dibujo que ha hecho Y te lo manda para que te seas feliz Mira qué bonito El regalo estrella De mi pack Es Estos magníficos tres fuets Que me han traído Que mi madre sabe que me gusta mucho Los voy a disfrutar Y los voy a compartir con mis compañeros Eso sí Bien caliente Porque frío No voy a pasar Me han traído Un pequeño alijur Que me lo regalaron en un cumpleaños Con una tarta Y lo tenía puesto en mi cuarto Me han traído Un tanga rojo No, unos calzoncillos Y un tanga rojo Como me han visto que soy amigo de Jonathan Se pensará que me voy a poner en la misma ropa que es Luego de mi sobrina Me ha traído Me ha hecho también un dibujo Le ha gustado a mi familia Esto del alijur Con esto seguro que ya Tengo fuerza Me da fuerza para llegar a la final Me ha hecho Jet Propaneo Yo te voy a Gur